estímulo todos los meses. Los cheques de estímulo han sido una gran ayuda para muchos ciudadanos, pero estos legisladores demócratas están tratando de que se dé más ayuda. Ahora, dos millones de personas son protagonistas y han firmado una petición para que se entregue dos millones de cheques de estímulo mensuales para apoyar a los estadounidenses mientras continúa la pandemia, así como lo escucha. Ese pedido fue publicado en Change.org el año pasado por Stephanie Bonin, propietaria de un restaurante en Colorado. En esta petición se hace un llamado al Congreso para que apoyen a las familias con un pago recurrente de dos mil dólares para adultos y un pago de mil dólares para niños. De inmediato que se continúen las regulaciones durante esta duración de la crisis. Es decir, que se siga entregando más y más y más y más y más dinero. En la descripción también se puede leer que si no se realiza esto, los trabajadores despedidos, los trabajadores sin permiso, los autónomos y los trabajadores que enfrentan horarios reducidos quedarían en dificultades para poder pagar el alquiler o poner comida en la mesa de sus respectivas familias. Para Bonin, los planes de las personas no se arreglarán con un solo pago, ya que la gente continúa atrasándose en el pago de sus respectivas deudas. Por esto, muchos hechos, la protagonista de este pedido también expresó que las aprobaciones se demoran demasiado y que la gente necesita saber realmente cuándo va a llegar el próximo cheque. Por esto se enfatiza de que lo mejor que el gobierno puede hacer ahora es enviar dinero de emergencia a la gente mensualmente. Bueno, esto parece que no va a parar. La petición tras petición, dinero tras dinero. Vivimos en el país más rico del mundo. Hasta el momento, la página en donde se publicó ha dicho que esta petición llegó a la lista de 10 peticiones más importantes, todas pidiendo dinero. Para muchos, un apoyo mensual podrá salvar a las comunidades de una ruina financiera. Por eso, los demócratas del Senado han instado al Congreso a la administración que Biden para apoyar controles de ayuda recurrentes. Por su parte, el presidente Joe Biden quiere hablar con los republicanos sobre los nuevos planes de gastos propuestos, un gasto combinado de 4 billones diseñados para encender la recuperación económica. Después de la pandemia del coronavirus, pero Biden también estaría preparado para respaldar una maniobra del Congreso que le permitiría a los demócratas del Senado aprobar una legislación sin el apoyo del partido republicano. Se espera que esta semana Biden reciba a los legisladores de ambos partidos en la Casa Blanca. Asimismo, el presidente invitó a los líderes de la Cámara y el Senado después de la queja del líder republicano de la Cámara Kevin McCarthy. McCarthy se quejó de que no se había reunido con Biden desde las elecciones. Por este hecho, Biden también está llamando a los legisladores individualmente para que puedan conversar y ver qué propuestas tienen estos famosos legisladores. Mientras tanto, los asesores de la Casa Blanca esperan dedicar más tiempo a los nuevos planes de gastos que consideran diferentes a las legislaciones del COVID y la emergencia. ¿Qué opina usted de este tema? Cuénteme en sus comentarios qué tema le gustaría escuchar. Ya se ha suscrito a este canal. Quédese hasta el final del video que se puede ganar este libro. Pasando a otras noticias, muchas personas se están colocando solamente la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Para los expertos, la segunda inyección es necesaria para obtener todos los beneficios protectores que brindan las vacunas en los próximos meses. El doctor Scott Gottlieb comentó que le aconseja a los jóvenes y a las personas que se han colocado la primera dosis que si hay evidencia de que obtienen una respuesta inmune sólida, sólo con esa dosis es suficiente. Pero la realidad es diferente. Se conoce que la durabilidad de esto va a hacer que realmente necesitan ponerse la segunda dosis para tener un efecto duradero de la vacuna. Así es que debe recibir esta segunda dosis según el asesor médico del jefe de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo que alrededor del 8% de los residentes de Estados Unidos que han recibido la primera dosis de vacuna Pfizer o también la vacuna moderna no han regresado para la segunda. Válgame. Regrese, amigo, amigo, regrese, no se quede hasta la mitad. No está bueno. Hay que completar la dosis. Ahora, ¿por qué creen que se está dando esto? Bueno, el doctor Scott explicó que esto se podría dar porque los jóvenes piensan que basta una sola dosis. Están obteniendo una respuesta inmune y más robusta sólo con la primera en comparación con un individuo mayor que realmente necesita esa segunda dosis para obtener la inmunidad completa. Pero esto aún no se puede afirmar o confirmar por lo que es necesario ponerse las dos dosis. Hasta el momento en los Estados Unidos de América, 105 millones de personas se han vacunado completamente según los últimos datos disponibles en los centros para el control y prevención de enfermedades. Aproximadamente 147 millones de personas han recibido al menos una dosis según los datos del CDC. Amiga, amigo, usted que se quedó hasta el final de este video, le vamos a entregar este libro. Por favor, no olvide comentar, pensar que usted se va a ganar este libro. Suscríbase al canal. Es importante que se suscriba, denos un me gusta al video y comparta entre sus amistades. Ojalá que este libro de cómo iniciar su negocio en Estados Unidos le sirva. Y aquí tenemos ya a la persona ganadora. Felicidades, muchas gracias y buenas tardes.